No pude evitar la tentación del lugar común y aquí va la frase para todo mal mezcal y para todo bien también y cometida la lingüística atrocidad le pongo en antecedentes estamos en el estado de Oaxaca en esta ocasión con una encomienda obligatoria insoslayable una historia sobre el famoso y proverbial mezcal oaxaqueño y es que no importa cuánto se diga sobre el mezcal siempre habrá algo que comentar sobre la espirituosa bebida nosotros somos el uno de los de las marcas más tradicionales artesanales que trabajamos con lo que es el maguey espadín por ejemplo el maguey espadín es uno de los plantillos mucho más conocidos de este maguey vamos a esperar aproximadamente de 8 a 10 años para poder ser utilizado y poder sacar lo que es el mezcal una vez ya ya esté maduro digamos lo vamos a sacar de lo que es la tierra y le vamos a quitar lo que son las hojas lo vamos a rasurar si el lenguaje le resulta un poco técnico es porque así se lo pedimos a nuestra amable guía basados en el hecho de que los procesos en esta pintoresca factoría son tan antiguos como artesanales mulitas bestias muela de piedra enormes las tinas de fermentación hechas de madera fina y más el horno el horno lo vamos a preparar a base de lo que es la leña la leña la vamos la primera capa de lo que es la leña lo vamos a poner en forma cuadrada la segunda ya va a ser en forma de pirámide para evitar que la leña se apague una vez ardiendo lo que es la leña le vamos a empezar a dejar caer piedras las piedras son de río y en la piedra nos va a ayudar a conservar lo que es el calor y el vapor dentro de lo que es el horno agave angustifolia una hermosa variante de la agave tequilana originario de jalisco da origen y razón al emblemático brebaje su fórmula y proceso se ha transmitido de generación en generación de oaxaqueños durante tanto tiempo que al paso de los años cada familia desarrolló un sabor propio un acento especial y todos tan finos y tan poderosos como el que más en lo que se calientan lo que son las piedras empezamos a rajar lo que son las piñas las piñas se hacen de tres a cuatro pedazos según su tamaño la tierra nos ayuda a que el vapor no salga la tapamos para que se cosa bien el vapor no va a salir con la ayuda de lo que es la lona y con lo que hay la ayuda de lo que es la tierra se deja tapado aproximadamente de cinco a seis días para que se cosa bien lo que es el maguey una vez ya ha cocido el maguey vamos a destapar y lo vamos a pasar a lo que son los molinos el resto es muy similar en cada casa el paciente exprimido el temperamental fermento la elaborada destilación y todo al amparo de una arquitectura que va de lo colonial a lo muy moderno y en el camino emplea a un buen número de oaxaqueños que gustan de la tradición y se empeñan en que ésta no se pierda pues por ejemplo aquí el beneficio lo tenemos lo que son los trabajadores tenemos a los palenqueros a nosotros no las que vendemos y también en lo que la embasadora cuenta con pura personal de mujeres esto nos ayuda a casi puras mujeres a progresar más que nada es un negocio familiar del señor jose lópez y su familia y ellos lo que trabajan es un mezcal artesanal tradicional y es lo que lo como lo distingue de otras marcas el sabor ahumado un poquito más amaderado más sabroso más ligero es lo que nosotros trabajamos mezcal oro de oaxaca una fórmula de éxito que tiene como sustento la tradición lo bien hecho y el beneficio de quienes le rodean bueno pues yo los invito a que prueben lo que es el mezcal oro de oaxaca ya que es una de las mejores marcas de lo que es el estado es el mezcal joven con gusano el tradicional artesanal y como pueden ver es 100% agave 100% natural artesanal y pues nada más lo único que les podemos decir que vengan a probar alejandro cortés reportero con imágenes de ricardo gutiérrez y víctor oseguera zagarpa 360 televisión chau